Dos y tres, los huevos de tu gato Bueno chavales, bienvenidos a otro vídeo de intercambio prodigioso Y vamos a empezar, vale, vamos a empezar Tengo ya unos cuantos Pokémon seleccionados, vale, para cambiar intercambio prodigioso Son Pokémon malos, vale, capturados en la ruta 1, ruta 2, ruta 3 Vale, o sea, tampoco son Pokémon que sean la hostia Pero bueno, vamos a darlo, o sea, vamos a ver, vamos a ver Vamos a dar a este Pokémon, ¿cómo es? Aquí, este quiero intercambiar, intercambiar y vamos a ver que nos sale, vale Vamos a ver que nos sale, primera, voy a cambiar a todos los Pokémon que pueda, vale, que quiera grabar Y luego, vamos a ver los Pokémon que me han tocado, vale, con la aplicación, o sea, con esta de juez, vale O sea que, a ver si me sale algún Pokémon con buenos Ips, con buenos Eps y con buena estadística Y a ver si me toca algo medio en condiciones, vale O sea, estoy subiendo esto básicamente porque me gusta esta serie, me gusta grabar este tipo de contenido, vale Así que nada, aquí estoy yo en la cámara, saludos a todos ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues yo me alegro por vosotros Y vamos a ver, vamos a ver si me sale algún que otro Pokémon medio en condiciones, vale Medio en condiciones, bien formado, un Lillipop Bueno, tampoco puedo pedir mucho, vale, tampoco puedo pedir mucho No estoy dando aquí yo Pokémon que sea la hostia, imaginas que ahora me toco un legendario por la cara, ¿no? En la vida, en la vida, ¿sabes? O sea, me asomo aquí por la cámara, por la pantalla de la DS y salga todo Cracks, que sois unos cracks todos Vamos a ver, vamos a ir dándole like al vídeo Y que sea lo que Dios quiera, a ver si toca algo en condiciones Like al vídeo, por favor Vamos a ver, segundo Pokémon Un Drowsy, intercambiemos pues Vamos a ver Este Drowsy, ¿qué nos trae? En el intercambio prodigioso, chavales Espero algo, algo en condiciones Please, 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 please También podéis ponerme en los comentarios ¿Qué más queréis que traiga al canal de este juego de Pokémon Luna, vale? Si queréis que traiga combate con amigos O otro tipo de combate O cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, yo traigo todo lo que me pidáis, ¿vale? O sea, que vamos a ver Se enviará a Killian ese Drowsy Vamos a ver qué nos da Killian Ojo, una, para el raro, un Mimikyu, ¿vale? Un Mimikyu Mimikyu Espero que sea nivel 1 Porque si es nivel 1, quiere decir Que trae, o puede que traiga algo bueno Cuida bien de Mimikyu Según si es bueno, pues lo cuidaré bien Si no, pues lo intercambiaré después Vale, vamos a ver Siguiente Pokémon Coño, el palo que se va a tomar por culo One moment, please Joder el palo que se me ha quedado aquí enganchado A ver, intercambio prodigioso Iniciemos Vamos a ver Nivel 1, ojo, puede ser bueno Puede ser bastante bueno o puede ser un mojón Y hay dos posibilidades, ¿vale? Tampoco Ojo que la cámara Vamos a bajar un poco ¿Hay ningún objeto? Pues ningún objeto, lo siento No hay objeto Que valgan cracks Vamos a ver Este es mi audio de Alola Que nos trae Algo Que sirva O algo que no sirva Vale El audio No sé si se estará escuchando bien Porque estoy viendo aquí Los picos Y no están siendo muy altos ¿Vale? O sea Parece que el audio está un poco bajo Pero bueno Esto Luego ya En el programa de edición Pues Le subiré Le subiré el volumen Al Al micrófono, ¿no? Al audio Que estoy grabando con el micrófono Vamos a ver Otra Val de esta extraña Y un Gasly Un Gasly Cuidado Segundo Pokémon de tipo Fantasma Ojo Papapapapapam Vale Vamos a ver Este Gasly ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este Gasly? Please Nivel 1 Esperemos que sea nivel 1 Porque cuanto más Pokémon Tenga de nivel 1 Quiere decir Que mejores cosas Me van a tocar Por favor Vale Iniciar No se está viendo bien No se está viendo mal Es que no sé cómo se está viendo La verdad Porque está aquí un poco extraño ¿No? Ahí bueno Ahora parece que se está viendo mejor Nivel 1 Nivel 1 Vale Otro Drowsy Voy a dar Vamos a ver Me voy a poner de pie Me voy a poner de pie Porque Espero algo Espero algo Algo bueno Voy a dejar esto un poco Ahí Ahí parece que se vea algo mejor Vale Me voy a poner de pie Espero que se Bueno Ahora me escucha Es que si no me pongo el micro en la boca Pues obviamente No se escucha Vamos a ver Este Drowsy Tráeme Un Yo que sé ¿Qué me puede traer? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No sé lo que quiero Un Weeval O sea Un Snizzle Nivel 1 Con los Yves Perfecto Shiny ¿Puedo pedir más? No puedo pedir más ¿Qué es eso? Una Pokéball Vamos a ver Un Poplio ¿Vale? Un Poplio Un Poplio Pokémon inicial De la generación De esta generación De séptima generación Y Bueno Un Poplio Ya tengo O sea Tengo Tengo Deciduelle O sea Deciduelle Se me va la pinza Digo que tengo Todo lo inicial Tengo Primarina ¿Vale? Tengo todo lo inicial Así en plan Como el que no quiere la cosa Pero bueno Está bien Está bien un inicial Porque puede ser bueno Puede ser bueno Tengo un inicial aquí Y no me quejo ¿Vale? No me quejo Otro Drowsy Voy a dar Vamos a ver Vamos a ver este Drowsy Que me trae Por favor Bueno Me he levantado Y me ha salido un buen Pokémon Porque un Pokémon inicial Al fin y al cabo Es Un buen Pokémon ¿No? No me puedo quejar ¿Vale? No me puedo quejar Porque también Para los Pokémon que estoy dando Pues yo Te digo una cosa Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Vale Buscando un entrenador Que quiere intercambiar Por favor Espera Yo espero ¿Vale? Yo espero No me pongo nervioso Aunque de vez en cuando Hay que ponerse un poco nervioso Vale Otro de Japón A ver este japonés Que me trae Yo le voy a dar un Drowsy Se va a cagar un poco En mi madre Vale Una Velozval ¿Qué es eso? Ah La 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 Pam 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 Sinceramente Como no he jugado Tanta hora A estas Dos últimas generaciones A sexta y séptima Creo que este es de sexta generación Como no he jugado Tanto Tiempo Pues no sé Que Pokémon es Así que Lo siento mucho Lo siento mucho Por no saberlo Pero bueno Nivel 25 No será bueno Imagino Porque el nivel 25 Pues será un Pokémon Que habrá capturado En alguna ruta Y eso pues No vale No vale O sea que Vamos a ver De momento Puede ser Que alguno de los Pokémon Que me han dado Me puedan servir Para el competitivo Si tienen buenos Ips Vamos a ver ahora Después Cuando ya Cuando ya haya Intercambiado Todos los que quieran O sea Todos los que tenga Que diga Pues Veremos a ver Si Si ha rentado El cambio Y si algún Pokémon Que hay ahí Me sirve ¿Vale? Porque Puede ser Que nos sirva Alguno Otro Pokébol A ver Otro Otro cangrejito Por favor Otro Otro cangrejete Que me dan aquí Crabops No sé Cómo se llama A lo mejor Es un mote O no sé No lo sé Lo siento Por no saberme El nombre De Algunos Pokémon Pero bueno Si hay algo Que Que pueda compensar Me sé Me sé La Pokédex De la primera generación De memoria En plan Número O sea Número no Digo En orden Que sé Colocar los Pokémon En orden ¿Vale? Y bueno Pues Eso Compensa ¿No? Digo yo Una cosa Quita la otra ¿No? Bueno Ponedme en los comentarios Si una cosa Quita la otra ¿Vale? Si habéis llegado A este punto del vídeo Pues Puede ser que 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 una cosa Quite a la otra ¿No? Vamos a ver Harowen Se llama este ¿No? Sí Harowen De Países Bajos Holanda Vamos a ver ¿Qué me trae? ¿Qué me trae? Una Lujo Un Gible ¿Vale? Un Gible Bien 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 Ojo No sé si estaría escuchando ahora mismo Un avión ¿Vale? La puta hostia Putos aviones que pasan A A A Medio kilómetro Por encima de mi casa Joder Lo que tiene vivir Al lado de un aeropuerto Que A unas malas ¡Bum! El avión Se choca Se estrella Se estrella en mi casa Y tengo un avión clavado en mi casa Vale Pues Vamos a ver Vamos a ver Este último Bueno Este último Este Pokémon va a ser el último que voy a intercambiar Un Smeargel No sé cómo se pronuncia Ese va a ser el último que voy a intercambiar En este vídeo Y Después De De este cambio Vamos a ver Los Pokémon que me han tocado ¿Vale? Con la aplicación Juez A ver si me ha salido algún Pokémon que sea bueno Que me sirva para el competitivo ¿Vale? O sea que Ahora veremos Ahora veremos a ver ¿Qué tal? De momento Hay varios Pokémon que están a nivel 1 Eso quiere decir Que puede ser Que tengan buenos Zips Puede ser No quiero confirmar nada Porque luego Me vengo ahora mismo muy arriba Y luego es un Pokémon que Que no No sirve ¿Vale? No sirve Que solo sirve para luego Intercambiarlo Al rato Así que vamos a ver Smeargel No sé cómo se pronuncia Este Pokémon pintor De cuadro Pintor de brocha fina Una Super Bowl Un Spinarak Bueno Spinarak Sinceramente Spinarak se puede ir un poco a tomar por culo Pero bueno A ver Migigal Mimigal la he llamado Vaya Vaya mote Más bonito Vale ¿No lo tenía? ¿En serio? ¿No tenía un Spinarak Capturado? Pues bueno Aquí lo tenemos ¿Cómo se registra en la Pokédex? Tutorial de cómo registrar Pokémon en la Pokédex Ahí está Bueno Pues si no lo tenía Me viene bien La verdad ¿No? Para más páginas en la Pokédex Y ahora vamos a ver Con la aplicación Juez Coño Que me ha tocado En En esto En esta serie de intercambios Así que vamos a ver Si salto de alegría O me cago un poco en la puta Vale Este Lillipop Pues obviamente Se veía vinir Que iba a ser un Pokémon Pues malo ¿No? Vamos a ver el Mimikyu Buah En los PS está bien Y la defensa Pues bueno También Vamos a ver el Ghastly Buah Vaya Vaya bazofia De verdad Pues ojo el Poplio El Poplio Ha salido Medio bien ¿Eh? Ojo Porque tiene Los PS Ataque especial Defensa especial Y la velocidad Inmejorable Está muy bien este Vale Esto obviamente Estaba mal Estos Pokémon Los tengo aquí Para intercambio Este no me vale Y el Gible Pues más de lo mismo No me vale tampoco Así que nada Chavales Vamos a dejar El Poplio Aquí Porque es El único Pokémon Que me ha tocado Así en condiciones Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Like, comentar Y compartir el vídeo Se agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos